No ignores los dolores de cabeza que te impiden continuar con tu rutina diaria. Con Cuidarnos Juntos descubre qué es realmente la migraña. La migraña es un dolor de cabeza primario incapacitante que afecta directamente a millones de personas en todo el mundo. Esta patología afecta alrededor de una de cada cinco mujeres y alrededor de uno de cada 15 hombres. Por lo general, comienzan en la edad adulta temprana. La migraña representa una de las principales afecciones neurológicas en la práctica clínica diaria y genera un gran impacto en el sistema de salud y sobre la vida socioafectiva, laboral, académica y familiar de las personas afectadas. Un estudio realizado en 2005 registró que la prevalencia anual de migraña en Latinoamérica en mujeres es desde 6,1% en Argentina hasta 17,4% en Brasil y en hombres desde 2,9% en Ecuador hasta 7,8% en Brasil. Se desconoce la causa exacta de las migrañas, aunque se cree que son el resultado de cambios temporales en las sustancias químicas, los nervios y los vasos sanguíneos del cerebro. Sin embargo, hay una serie de factores que pueden desencadenar una migraña, como cambios hormonales en las mujeres, bebidas, estrés, estímulos sensitivos, cambios en el sueño, factores físicos, cambios climáticos, medicamentos, aditivos alimentarios, etc. El compromiso y responsabilidad que tenemos con toda la comunidad hace que Pfizer se transforme. Y desde esa mirada innovadora, hoy presentamos Cuidarnos Juntos TV, un espacio visual para dialogar con expertos sobre distintas patologías. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Cuidarnos Juntos TV, donde vamos a hablar, como veíamos en la introducción, sobre migraña que afecta a muchas personas. Y para eso, invitamos a la doctora Patricia Pardo, quien es neuróloga de adultos, para hablar de este tema. Bienvenida, Patricia. Hola, Mami. Muchas gracias. Bueno, veíamos que la migraña afecta a una gran cantidad de personas, especialmente a mujeres, pero ¿cómo diferencio yo un dolor de cabeza de la migraña? Bueno, la diferencia entre el dolor de cabeza o cefalea es que solamente nos indica dónde está el dolor. Un cefaleo o dolor de cabeza indica que el dolor puede ser de origen tanto del oído, del ojo, de la boca, trastornos temporomandibulares o muchas causas. En cambio, la migraña como tal es una enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza por un síntoma que es el dolor de cabeza. Ahora veíamos que hay algunos factores. ¿Efectivamente podemos identificar cosas que gatillen un ataque de migraña, por ejemplo? Hay varios gatillantes de los ataques de migraña como tal, y eso en general hoy en día se sabe que es bastante individualizado. Antiguamente uno iba al neurólogo por un dolor de cabeza y ya estaba el diagnóstico de migraña y le prohibían un montón de cosas, tanto alimentos como para ingerir, pero hoy en día se ha visto que los gatillantes son bastante individuales. En general hay factores comunes como por ejemplo el estrés, el nivel de alteraciones del sueño, hay gente que el dormir mucho, el dormir poco le puede dar dolor de cabeza, algunos alimentos, algunos aliños y así un montón de cosas que pueden gatillarte este dolor de cabeza. Y eso, sumado a otros factores, nos hacen concluir que finalmente no es solo un dolor de cabeza, sino que es una migraña. Bueno, cuando hay una crisis de dolor de migraña, en general el paciente ya conoce los síntomas y sabe con qué puede abortar este dolor. Por lo tanto el migrañoso en general anda con la pastillita o lo que le sirve, en su cartera, en el bolsillo, pero sabe con qué medicamento puede abortarlo. Y eso también hoy en día nos ayuda porque también se sabe en qué momento puede consultar. El dolor de cabeza habitual que no ceda en los medicamentos que uno está acostumbrado, eso también es señal de que tengo que consultar de urgencia porque es algo diferente. Ahora, veíamos que usted hablaba de la pastillita y de todo eso. ¿Existen entonces tratamientos para la persona que sufre migraña actualmente? Hay muchas opciones de tratamiento, tanto para el manejo del ataque agudo como también para prevenir los dolores de cabeza o para el manejo cuando estos ataques son muy frecuentes. Hoy en día, además de pastillas, hay otras terapias también que se están usando y que hemos visto que son bastante esperanzadores para los pacientes con migraña porque dan una alternativa de manejo y para que aprendan a funcionar sin el dolor de cabeza. O sea, ¿pueden llevar una vida normal actualmente a alguien que sufre de migraña? Un paciente con migraña bien manejada, controlada y conocida puede funcionar bastante normal y en condiciones muy distintas a la incapacidad que antiguamente o estábamos acostumbrados a mantener. Claro. Y bueno, ¿vienen seguramente nuevos tratamientos en el futuro para esta enfermedad? Sí, efectivamente hemos visto en los últimos años que ha habido un avance importante y muy esperanzador, como te decía, en el manejo de la migraña y eso es bastante bueno y hemos tenido también bastantes buenos resultados. Bueno, doctora, muchas gracias por ser parte de este segundo capítulo de Cuidarnos Juntos TV donde hablamos de un tema que afecta a muchas personas, la migraña. Seguramente vamos a retomar en el futuro hablando específicamente de tratamiento, así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Omar, que estés bien. Bueno, y vamos a seguir conversando sobre migraña en el próximo bloque de Cuidarnos Juntos TV y vamos a centrarnos en eso precisamente. ¿Qué pasa con los tratamientos? ¿Qué pasa con las innovaciones? Así que no se vayan. Bueno, muchas gracias por mantenerse junto a nosotros en esta segunda edición de Cuidarnos Juntos TV donde estamos hablando de migraña y para eso queremos invitar a Patricia Rodríguez, quien es Medical Manager de Medicina Interna de Pfizer. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hace un momento hablábamos con la doctora Patricia Pardo y nos contaba algunos temas de la migraña respecto a la diferenciación con un dolor de cabeza, cómo identificarla y temas de ese estilo. Pero, ¿qué pasa con los tratamientos actualmente de migraña? Actualmente el tratamiento de migraña está enfocado en el paciente. Es decir, tiene que partir por la conversación con estos pacientes y entender sus necesidades. Es decir, bajar sus expectativas, aterrizarlas, establecer planes de trabajo, objetivos claros. Estos objetivos pueden ir no solamente al control de los síntomas, sino también a prevenir nuevas migrañas o nuevas crisis, acortar el tiempo de las crisis, encontrar cuáles son los desencadenantes, manejar cada uno de los aspectos que los está afectando en su día a día. Pero, ¿estamos trabajando en innovaciones actualmente para estos pacientes? Sí, justamente la medicina viene avanzando en entender la raíz o el origen de las patologías. Es decir, enfocarse molecularmente en los neurotransmisores, en las bases genéticas. ¿Cuáles son las causas que llevan a un paciente a sufrir migraña? La fisiopatología, la biología, los neuropéptidos que intervienen en el desarrollo del dolor y toda esta innovación o todos estos avances en la ciencia, lo que permite que van a traer alternativas de tratamiento más eficaces, con mejores perfiles de seguridad y que en el fondo le den una mejor calidad de vida al paciente con migraña. O sea, en el fondo estamos apuntando a cambiar la calidad de vida de estas personas y de estas pacientes que tienen migraña. Sí, definitivamente ese es el objetivo, llegar a una medicina individualizada donde el paciente encuentre las respuestas con los tratamientos y pueda vivir y tener una mejor calidad de vida. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Patricia, en esta edición de Cuidarnos Juntos Televisión y seguramente nos vamos a estar encontrando en otra oportunidad. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, y ustedes muchas gracias por acompañarnos. Hablamos de migraña, conocimos un poco más de esta afección y recuerden que pueden seguir visitándonos en nuestro sitio web en cuidarnosjuntos.com donde van a encontrar información sobre distintos tipos de patología, alimentación, ejercicios y recuerden visitar nuestra sección en lenguas originarias Mapurungún para Chile, Quechua Huanca para Perú, Quechua Quichua para Ecuador y nosotros nos encontramos en el próximo capítulo de Cuidarnos Juntos TV. ¡Gracias!